Vamos a dar una vuelta Me encanta tu cara coqueta Sabes que yo me muero Por robarte un beso Ya no te hagas difícil Me gustas te confieso Sería un placer Quedarme contigo Lo que quieras te haré Soy el único testigo Bien sexy Es lo que resalta mucho más en ti Tú ya me conoces, me quieres a mí Eres la única que siempre traigo aquí Eres muy sexy Yes baby Saque una botella y yo te comparto de ti Tranqui poco a poco te acercas a mí De un montón de cosas yo te convencí Eres muy sexy Te miré Las miradas causaron eso yo lo sé Conmigo tú serías como con nadie Te mueres por besarme lo demostraré Sé que quieres conmigo Vente conmigo mami no es mucho drama Que yo sé que te va a encantar Suena atrevido pero te quiero en mi cama No importa lo que tenga que pasar Solo tú me gustas Eres de las más astutas Lindo y lento lo disfrutas Ven te quiero enamorar Solo para mí eres La mejor de las mujeres Sé que tienes a quien tú quieres Yo te quiero conquistar No lo niegues sabes que yo a ti te gusto También sé que conmigo quieres estar No tengas miedo sabes yo no me disgusto Si quieres tu corazón lo voy a cuidar Tienes todo incluido Toda tú eres mi alena Yo te digo al oído Tú y yo bonito suena Vente conmigo mami no hagas mucho drama Que yo sé que te va a encantar Suena atrevido pero te quiero en mi cama No importa lo que tenga que pasar Sexy es lo que resalta mucho más en ti Tú ya me conoces me quieres a mí Eres la única que siempre traigo aquí Eres muy sexy Vamos a dar una vuelta Me encanta tu cara coqueta Eres muy bonita Sabes que yo me muero Por robarte un beso Ya no te hagas difícil Me gustas te confieso Sería un placer Quedarme contigo Lo que quieras te haré Soy el único testigo Yes baby Saqué una botella yo te compro a ti Tranqui poco a poco te acercas a mi De un montón de cosas yo te convencí Eres muy sexy Sáqueme mami pareces escultura Vuelves muy rico tú eres la dulzura Eres muy buena onda no tienes amargura Aquí comienza nuestra historia